Siguiendo el río que andaba lento, lento Nos descubrimos en el rojo de la tarde Hasta gritar, de cada uno es tu nombre Esto es en serio, o no, o no, o no Entre el bar que comienza ya a lo lejos Entre el grupo volomas y las mías como un niño Nos sorprendimos de repente con un beso Esto es en uso, que esto sea cierto Que esto sea cierto, que esto sea cierto Amor mío, que le has hecho a ese aire que respiro Y como puedo descubrir mis pensamientos Puedes jurar lo que tú hiciste, que esto es cierto Amor mío, pero que tiene de distinta de la gente Tan importante es para mí, que estés tan cerca Todo este amor que yo te entrego es casi nada Es casi nada, es casi nada Para Tizzy, para Lee, que son Para Tecres, para T터러os, para T credibilityOS Y a todo el volume sigue en curso Y a todo el volumen, si lo cumple primero Y al lado de Alruselal, para laostenía Para El Taro, Estado de Ponce blanco Los diferentes patentes Amor mío, ¿qué le has hecho a este aire que respiro? Y cómo puedo descubrir mis pensamientos Puedes jurar lo que no existe, que estoy siendo Amor mío, pero que tiene la visita de la gente Tan importante es para mí que estés tan cerca Como este amor que yo te entrego es casi nada, es casi nada, es casi nada ¡Bueno! ¡Bueno! Amor mío,ary, vamos Allí,allí,avá mi fern Nä Insigne tu vida, delicioso segunda ¡Vamos! ¡Banavá el neo! Ay, ay que tenés vivir Con el alma y feliz esperando que llegue La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se introduzca en mi piel Que me lleve el asmado al cielo Que me llene de su amor A todo volumen, siempre primero Sé que pudiera perder Perder la cabeza, las manos Que se introduzca en mi piel Hasta quedar sin sudor Que con el toque de sus manos Me dé ternura y comprensión No puedo sentar esta vida Sin ti me moriría Sin saber cuál sería El motivo de mi vida Sin vos No puedo esperar más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en ese mundo Yo te busco amor Yo te busco amor Para mí Para mí Para mí Para mí ¿Qué de nada? No esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en ese mundo Yo te busco amor Yo te busco amor